Perdí la razón Se suerte y ven, solo sé que yo, por primera vez, que el rey del amor, siento enloquecer Oye morena que linda, tu caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente La primera vez que te vi pasar, mi corazón galopaba, todo mi cuerpo empezó a temblar y un gran sudor me bañaba Y es que tú, calaste mi mente, y es que tú, calaste mi mente, y es que tú, calaste mi mente y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas, en todas partes las hay, pero con un cuerpo de sirena, en la latina se encontrarán Cuerpos de palmeras, lindo caminar, y el sol tomando su piel morena, belleza sin par Oye morena que linda, tu caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente Oye morena que linda, oye morena que linda, tu caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente Oye morena ven a mi, yo necesito verte, solo por ti yo estoy aquí, mira me muero por verte Oye morena que linda, oye morena que linda, tu caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente Oye morena te quiero, mi gañalita te adoro, por ser tan bella y reina, tú eres mi lindo tesoro Mi morena linda, como yo te quiero Mi morena linda, como yo te quiero Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Ven a mi, yo te necesito, trigueña, mira que me muero por verte Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Y de ti, me fascina tu mirada, y es que tu, me calaste mi mente Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda En todas partes hay mujeres lindas, pero como las latinas no hay, no hay, no hay, no hay Vamos allá Morena linda, como yo te quiero Pero morena, 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 de ti yo me enamoré Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Cuerpo de palmera, lindo caminar que coloca, mi morena linda Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Tú eres mi lindo tesoro, la reina de mi corazón Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Soy morena linda, oye morena, como me gusta, oye morena, me ha conquistado Soy morena linda